ECO, AMAZÓNICO y ZONOVISIÓN Todas las cosas, cocina, servicio, todo, quedamos así. Y queremos que nos ayudaran el pueblo de Pastaza. ¿Ahorita cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo duermen? Allí pedimos una posada, ahí estamos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Ahorita queremos, quiero que me ayudaran con unas hojitas de zinc, unas 10 hojas y 4 vigas que faltan. ¿Qué tiempo ha vivido usted aquí en este lugar? ¿Hace cuántos años vive aquí? Unos 20 años. ¿Esto es suyo o le prestaron este lugar? ¿Es su propiedad? ¿Aquí? Sí. Pues ahí el señor alcalde dejó haciendo aquí diciendo que somos pobres. ¿Usted está muy triste junto a su esposa por esta situación? Si es que allá me muera. El río vino desde arriba a una altura. Ahí nos cargó. Varios vecinos del sector solidarios y con ganas de hacer algo por beneficiarles. También se unen al pedido y explican que ellos quieren reconstruir la casa pero necesitan materiales. Piden tanto a las instituciones públicas y privadas y a personas de buen corazón que se comuniquen para apoyar esta causa. Mi nombre es David Tenemazo. Vivo aquí en el barrio El Dorado. Bueno, esta nota que les hemos pedido muy comedidamente a este canal es a este medio para pedir una ayuda, una ayuda social especialmente para unos vecinos que habitan aquí. Es una pareja de ancianos que bueno que también tienen un poco de discapacidad, ¿no? Es su mujer. Obviamente ellos no trabajan, no tienen familiares. Y lastimosamente por el tiempo que ha habido en las crecientes, lastimosamente la casita de ellos ha quedado naufragada, se podría decir. En sí, pues los vecinos de aquí es un puñado de aquí de vecinos de buen corazón que le conocemos y que siempre hemos tratado de colaborar en lo que se pueda. En este caso hemos tratado de sacarle las cosas, la última creciente que hubo que ya fue fuerte, en la cual pudimos llevarle hasta la parte de atrás donde le dieron acogida temporal, ¿no? Sé que también se les ha perdido algunas cositas, ¿no? Que es un poco complicado para ellos. La verdad quisimos retomar lo que es la infraestructura con ellos. Lastimosamente ustedes pueden ver que es una madera que ya está deteriorada, ya tiene polilla. Obviamente son personas, son seres humanos que habitan y lastimosamente son gente que también, o sea, no están en la capacidad como para poder comprar algo. Entonces nosotros, especialmente los vecinos de acá, con mi vecina Diana, hemos pedido algo, ¿no? De pedir esta nota, a la cual pedir el llamado, especialmente a las entidades públicas que les compete esto, ¿no? Así como piden un voto, nosotros pedimos como pueblo una colaboración para estas personas. Llamado a la línea de puño también. Ustedes vemos que están realizando lo que es la mano de obra, lo que haría falta son los materiales. Sí, bueno, nosotros ponemos lo que es la voluntad, que es lo más importante, y bueno, y la mano de obra. Tenemos aquí vecinos que, bueno, ya hemos conversado. De mi parte, de mi punto de vista, creo que se merecen algo más que unas hojitas de zinc que él pide y unas viguitas. Y ahí, por lo general, tenemos algo que, bueno, digo yo, que no es mucho. Cuando el querer es poder, se podría pedir algo. Si alguien quiere colaborar, no sea una entidad pública o privada, materiales como cemento, qué sé yo, bloques, tal vez para hacer una estructura metálica para ellos. Pues, lastimosamente, ellos carecen de un baño público, perdón, de un baño, ¿no?, en la cual ellos no sé dónde eran sus necesidades. Es un poco complicado esto, ¿no? Carecen de una cocina. O sea, lastimosamente, me hubiese gustado que ustedes hubiesen estado cuando ayudamos a sacar las cosas. Mucha gente se olvida de estas personas, que lastimosamente, o sea, son personas que, por unas circunstancias de la vida, tal vez no tienen familia y todo, pero hay gente que algún día lo hace de corazón como nosotros. Y la idea es ayudar, la idea es colaborar. Pero, obviamente, no se puede solo uno. Nosotros, como les vuelvo y les repito, estamos poniendo la voluntad y la mano de obra. Y sí, le pedimos muy conmedidamente a las entidades públicas que esto les compete a ellos. Usted mencionaba que ellos no pueden trabajar. ¿Cómo subsisten? ¿Quién les da la alimentación? Ya, muy bien. Especialmente Nachita es una persona que se gana la vida de la siguiente manera. Aquí hay el mercado de aquí del Dorado, ¿no? Ya se va a ayudar a desgranar lo que son las habitas, ayudar a arrimar las cosas, las frutas, entonces, por ende, le dan algo. Por aquí, a veces, hace unas pequeñas lavaditas de ropa, cosas así, ¿no? Que, por ende, a veces los vecinos, a veces, ya le conocemos Nachito o Manuelito. Manuelito se dedica a lo que es juntar la chatarra, un cartón, una cosita para subsistir de esa manera. Pero, obviamente, pues, vuelvo y repito, son gente que también, son seres humanos. Y, obviamente, están desprotegidos y nos compete a nosotros como personas, ¿no? Tratar de poderles colaborar y ayudar más que todo. ¿En qué sector es este, en el barrio El Dorado? Este sector es el barrio El Dorado, esta es calle, en la calle Oriente, la principal. Esta no, no me recuerdo, está muy bien, pero, bueno. El problema de ello es que siempre, o sea, el río, especialmente en las últimas cosillas que ha habido, ha dado un problema a muchas personas, especialmente en... Diana Montaño, bueno... Diana Montaño. Diana Montaño. Montaño. Sí, primeramente, bueno, agradeciéndoles a ustedes, ¿no?, por este espacio que nos han dado. La verdad es que yo estoy, o sea, por pedirles al pueblo de Pastaza que nos colaboren con cualquier cosita que cada quien a veces tenemos demasiado en la casa y que no ocupamos, para estas personas que de verdaderamente necesitan que nos colaboren con lo que es una cobijita, una sabanita, lo que cualquiera tenga de más. Y ya para nuestros vecinos, muchas gracias. ¿Aquí se intentó reconstruir la vivienda más allá con el trabajo de ustedes? Pero me dijeron que ya todo estaba deteriorado, inclusive el zinc, por huecos, no hubo como... Sí, la verdad es que quisimos ocupar el mismo material que hubo aquí, pero está súper, súper, súper dañado, entonces es algo que estamos nosotros tratando de construir la nueva casita, pero nos está quedando muy mal. Quisimos poner el mismo zinc, pero hay muchos huecos, entonces les va a quedar con goteras, que no sería de mucha ayuda, ¿no?, entonces por eso estamos pidiendo esta pequeña ayuda al pueblo de Pastaza que nos colaboren, ya sea más que sea cualquier familia con una hojita de zinc y que ya saben que así se va sumando y vamos a lograr para que ellos tengan su nueva casita. ¿La colaboración también puede ser víveres? Sí, también todo, porque ellos son unas personas de muchos casos recursos, aparte ya son de la tercera edad y también Nachita es una persona discapacitada, entonces que nos colaboren y yo la verdadera... verdaderamente quedo muy agradecida con todos. ECO AMAZÓNICO COMUNIDAD INFORMATIVA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!